No te hemos tomado por perdido, aún no llevo la sangre al río, imagina un final distinto a lo demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire. Di si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón abierto, tengo una vida para demás. Si no te vas, te encuentro en este domingo en el entorno eterno. Para el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la caga. Tú y yo, tú y yo. Te invitaremos la soledad, no lo llamo de esta incendio. Si no te vas, te hago sitio en este corazón abierto. Ya tengo una vida para demás. Si no te vas, te encuentro en este domingo en el entorno eterno. Si no te vas, si no te vas, si no te vas, si no te vas. Si no te vas, si no. Si quieres pasar adentro Si quieres pasar adentro Si quieres pasar adentro Gracias.